¿Quién te ve aquí caminando por la calle con tu plantel? No podría imaginarse, ay lo que tú eras antes ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Lo que digo no es mentira, ni quiero hablar estrujao Pero como tú me miras, ya me tienes trastornado ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Hoy en día caballero, lo juro por San Antonio Las mujeres son demonios y los hombres angelitos ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Las mujeres de hoy en día, esas sí tienen sazón Pero ténganle cuidado, nunca le den la razón ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Ay mamacita, tú estás buena de verdad Pero me da pena contigo porque sola te dejaré Y dice, qué bien te ve Qué bien, qué bien Oye, pero qué bien te ve Qué bien te ve Nadie te reconocería Te lo juro, tú lo ves Qué bien te ve Y yo motoro está jugando en el cuatro Y solo yo lo dejaré Qué bien te ve 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 Por mi madre que se trae Por mi madre que se trae te queda bien Qué bien te ve Qué bien te ve Está más arriba de la rodilla Y qué rica, qué rica tu bebé Qué bien te ve Qué bien te ve Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Qué bien te ve Lo de, 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 lo de